Adiós, adiós rancho, qué herido estás ahora. Pero algún día, si no es pronto, volverás a ser el que eras, Cristón, pobre, y con tanto bueno y tanto malo para contar. Hasta, hasta prontito, rancho. Vas a volver a nacer. ¡Clelia! No te pelees con Clotilde. ¡Clotilde! No te pelees con Clelia. Tarda, mamá. ¿Se cayó el rancho? No, todavía no. ¿Se cayó el rancho? Sí. Sí, ahora sí. Todos estamos tristes, ¿saben? Si ustedes se pelean... ...entonces yo tengo que llorar. ¡Papá! 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 Ahora que viniste, se irá el río y quedará lisita la tierra y podremos sembrar otra vez. ¡Clelia! Señor, ampáranos a todos y para este nuevo año, danos el buen amor y sobre todo, danos la paz. Gracias, Señor. Señor, vamos a vivir mejor que antes. Vamos a reconquistar lo nuestro. ¡Mamá! ¡Mire, papá, lo mire de una ventana! Don Luzardo, él también ayuda. Sí conoce todo esto. Mamá, vamos a recibirlo, ¿ah? Él también ayuda. Por un profundo amor. Juan Ignacio viene por el camino. Su hija echó. Vamos a buscarlo. Fui Némesis Paiwa. Soy Némesis Quiroga. Y quizá mañana, por ese profundo amor, sea Némesis, Luzardo, la que no se vengó. Por un profundo amor. Gracias por ver el video